¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos súper interesantes. ¿Quién acaba de regresar? ¡Hola, hola! Hoy era mi turno. ¿Cómo está volando el avión? No lo sé. ¿Hola? Oye, Benson, ¿tienes flores para una ocasión feliz ahí adentro? ¿Los Polinesios? ¿Cómo te gustó? De Alemania. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora usted forma parte de la familia Polinesia. ¡Sí! ¡Soy un Polinesio!